¿Que para qué le sirve al gobierno colonizar las instituciones que deberían ser autónomas? Pues hoy Álvaro García Ortiz ha servido como ejemplo insuperable en la apertura del año judicial. Se trata de la Fiscalía General del Estado, no de la abogacía del gobierno. Y ha dedicado su discurso en tan solemne acto a defender al gobierno de los jueces, y no a los jueces del gobierno. ¿Que para qué sirve colonizar las instituciones que deberían ser autónomas? Para que un día, ya sea de forma subjecticia y mediante sobreentendidos, un Fiscal General del Estado ponga su dignidad al servicio de la esposa del presidente del gobierno. Pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal. Se refiere a la acusación popular, Álvaro García Ortiz, pero no a la acusación popular del PSOE en el caso Gürtel, por ejemplo. No, se refiere específicamente al caso Begoña Gómez, lo que está es tratando de proteger, oponerse al servicio, de la esposa del presidente del gobierno, cuando es el Fiscal General del Estado de todos los españoles, ¿eh? El fiscal, no el abogado del Estado. Álvaro García Ortiz comenzó su actual mandato siendo declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial, y ahora se declara al borde mismo de la imputación por parte del Supremo, por la revelación de datos confidenciales de un particular. Esa es su situación ahora mismo, al borde de la imputación del Supremo, por utilizar la Fiscalía para la persecución política, porque el particular es el novio de Ayuso, y esa es la razón por la que sus negociaciones con la Fiscalía fueron aireadas y conocidas por toda la opinión pública. Cuando fue declarado inidóneo, Álvaro García Ortiz no cesó. Y ya verán ustedes cómo tampoco dimite cuando se ha imputado, porque además cuenta con el apoyo cerrado del gobierno, lo que es natural porque su labor primordial es mostrar un apoyo cerrado al gobierno, tal y como ha demostrado en esta cita, en la apertura del año judicial. El fiscal general del Estado ha sido la cara amarga de esta cita, de esta ceremonia, de esta liturgia, que sin embargo por primera vez en mucho tiempo fue un acto feliz en el que los togados han podido exhibir su orgullo por algo. La razón es el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del Tribunal Supremo, que es un nombramiento de naturaleza radicalmente distinto al de Álvaro García Ortiz. Porque Perelló cuenta con el respeto transideológico del escalafón, porque su nombramiento ha roto la lógica de los bloques y porque no ha sido impuesta ni propuesta por ningún partido. Por eso, aunque luego tienen que confirmarlo los hechos, su discurso en defensa de la independencia de los jueces y contra la injerencia de otros poderes en el Poder Judicial resulta aún creíble. Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de su función tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas expresamente en las leyes procesales. Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, que precisamente nos ayuda a mejorar, pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes. Bienvenidos a La Brújula de Justicia Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero Demos la vuelta a la frase con la que comenzamos esta portada Para esto sirve mantener las formas en los nombramientos de las instituciones para que los discursos sean al menos creíbles o no suenen ridículos Ahora imagínense ustedes cuando el próximo gobernador del Banco de España, José Luis Escribá emita una opinión acerca de la reforma de las pensiones que diseñó el ministro de Pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá ¿Sonará creíble? Pues igual de creíble que suena Álvaro García Ortiz Por ahí dicho esto, no hay que olvidar una deuda pendiente en esta apertura del año judicial Junto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial Los dos partidos pactaron una reforma del sistema de elección para que el próximo Consejo no sea elegido íntegramente mediante el apaño partitocrático Esto es algo que el PSOE va a traicionar y que el PP seguramente fingirá olvidar Lo digo porque cuando el PP tuvo mayoría absoluta y pudo hacerlo metió en el cajón una ley primorosamente elaborada por Alberto Ruiz Gallardón para cambiar el sistema Ahora debería insistir cada día Cada día en que se cumpla el pacto Cada día Respecto de la colonización de las instituciones ¿Tiene su interés algo que cuenta ABC a esta hora? Miren, ahora que hablábamos del Banco de España En virtud del pacto con Esquerra del cual se va conociendo, la letra pequeña En el Banco de España se va a sentar un consejero llamado Jordi Pons ¿Qué tiene de particular? Es un economista Y uno de sus trabajos más populares es el libro titulado El expolio fiscal Una asfixia premeditada Es una obra en la que denuncia los problemas que se generan para Cataluña como contribuyente neto a la solidaridad entre regiones Es decir, lo que desarrolla es el mito más persistente e insidioso del independentismo catalán que es el mito del expolio fiscal y que ya ha ingresado con él en el regulador En el Banco de España Al que suponemos que Pons llamará el Banco del Estado Español Claro que esto ya es una anécdota Porque lo que ha hecho este gobierno El PSC, el PSOE y socialistas como la andaluza María Jesús Montero es precisamente asumir como propia una de las mayores insidias sostenidas durante décadas por el independentismo Eso de que España le roba que es la recta definición o la expresión más rotunda de ese eufemismo que se llama el expolio fiscal Tampoco es demasiado eufemismo Se entiende perfectamente, ¿no? Eso, el expolio fiscal y no otra cosa es lo que vendría a paliar el concierto que han pactado con Esquerra para Cataluña Este asunto pondrá a prueba la estrategia y la cohesión del Partido Popular Porque el PP goza de uno de los momentos de mayor poder territorial de su historia Gobierno en 11 comunidades en tantos municipios Y el gran debate que se avecina va a ser el de la financiación autonómica Ustedes ya saben cómo se va diseñando el sistema O sea, primero Sánchez pacta un privilegio fiscal para Cataluña y luego trata de comprar como sea mediante promesas populistas al resto de las comunidades para que no se solivianten Miren, el otro día Al Sina le hacía una oportuna pregunta a Alberto Muñoz y Joven Más de Uno Y la respuesta pues ha recobrado su interés ¿Están ustedes en contra de que se condone la deuda autonómica? Sí ¿En todas las comunidades autónomas? Sí ¿Todos los presidentes autonómicos del PP están en contra de que se condone la deuda de sus respectivos territorios? Pregúnteselo a ellos Usted le está preguntando al presidente internacional del Partido Popular ¿Es posible que el presidente del Partido Popular tenga un criterio y el presidente de Andalucía otro, por ejemplo? Sí, pero lo importante es lo que se acuerde al final Usted se puede imaginar Oiga, esto no es una secta pero esto se lo dejamos al Partido Socialista Claro, es que la tentación vive en la Moncloa Sánchez ha hecho un movimiento que está destinado a quebrar la unidad de acción del Partido Popular ¿No? En lugar de tratar el asunto con todos los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes lo que pretende es ir reuniéndose uno a uno con ellos para así tratar de tentar a los presidentes de las comunidades más sensibles ¿No? Lo que sea Andalucía, Murcia la comunidad valenciana y tratar de llegar a un acuerdo con ellos Claro, es injusto que a Cataluña se le vaya a condonar la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica Claro Pero es una injusticia de la que otros se pueden beneficiar Precisamente se pactó esta medida con Esquerra o con Juntsa Creo que fue con Esquerra esta Pero no se hizo para beneficiar a todas las comunidades sino porque Cataluña tiene una deuda incomparable con el resto respecto del Fondo de Liquidez Autonómica Claro Es una injusticia, sin embargo de la que otros se pueden beneficiar porque hay otras comunidades con mucha menos deuda Pero que es al fin y al cabo una deuda La comunidad valenciana tiene una deuda importante con el FLA La que no tiene un euro es Madrid que llama a resistir y a forzar que Sánchez se frente a todos a la vez con una posición común en la conferencia de presidentes y que no se haga valer el interés particular de una u otra comunidad sino el interés nacional Esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso Sigan este asunto Este asunto es muy importante Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa y lo que pasa en Alicante ha de importar en León porque el futuro de Castilla-La Mancha nos ha de importar tanto como el de la Comunidad de Madrid Queridos amigos estamos ahí para eso aunque no lo soporten los ciudadanos nos han elegido para hacer lo correcto Murcia, Galicia y Baleares ya han confirmado que no se van a negar a reunirse con Pedro Sánchez Todo esto luego se trata de vestir de épica y gallardía pero es inevitable pensar en un criterio de oportunidad López Miras de Murcia por ejemplo dice que tiene muchas cosas que decirle a la cara a Pedro Sánchez Bueno sí pero es que Pedro Sánchez también tendrá alguna oferta que hacerle para ablandarlo Tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él pero para hablar de un sistema de financiación autonómica tiene que basarse en los principios de igualdad de justicia y también de solidaridad y esa reforma del sistema de financiación autonómica tiene que hacerse de forma multilateral no bilateral y estoy deseando que me convoque para sentarme con él reunirme con él y poder decirle esto a la cara Le leo a Juan Malamete en El Mundo que fuentes del Partido Popular dicen respetaremos cualquier reunión entre nuestros presidentes autonómicos y cualquier miembro del gobierno para abordar los asuntos que afecten a cada comunidad Génova ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión que esto es acorde con lo que le contestaba Feijó a Alsina le decía aquello yo no soy un caudillo Feijó fue un presidente autonómico en Galicia al que no le gustaba que le llamasen de Madrid como a ninguno para darle directrices y decirle lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer ahora qué manera de diseñar un sistema de financiación autonómica en España ya el interés nacional es algo completamente desconocido ya en la conversación pública o sea ya no existe aquí primero se pacta por la pura necesidad política por el puro interés político del Partido Socialista se pacta un privilegio fiscal para Cataluña y luego en función de eso ya se va armando un sistema a base de apaños de compras de promesas populistas reuniéndose uno a uno claro con cada una de las comunidades sabiendo que algunas no las va a convencer jamás y que otras sin embargo sí que son más sensibles a determinadas promesas o condonaciones y que si bien todas están de acuerdo en que es inaceptable que se privilegie a Cataluña sobre el resto bueno si algo se puede sacar al menos de esta anomalía pues bien bien estará bien estará bien estará